La búsqueda de notores verás, auréal, coral, sanzaludín, su sendaría, Albert Pocho. De amigos, cantando una obra que es bastante tradicional en Cataluña de cantar, viene de una música, dicen si es de gente, pero tampoco están muy seguros, pero sí que lleva la letra en catalán que invocamos a Sant Jordi, Sant Jordi per fronte de Cataluña, para que nos ayude a afilar las voces, a hacernos mejores, afilar las voces, a hacernos mejor como personas. Y sobre todo nos hagan amarnos entre todos, que esto creo que es lo más importante de nosotros. A partir de aquí, seguimos. La siguiente obra que tenéis en el programa dice el bovinero del freser, el bovinero del freser, del río. A ver, podría contaros yo mil y una de los bovineros, pero creo que si hago una pequeña alocución que he aprendido esta mañana, vais a tener todos claros este tal bovinero. Es decir, un cuant de diría cualquier. A vosotros, pluríos, a vosotros, pluríos. A vosotros, pluríos, pluríos. Aplausos